¿Qué tal mis amigos? Aquí los amigos de siempre, Los Saleres del Barranco, saludándolos a todos ustedes queridos amigos con este super corredazo que lleva por nombre Fiel Soldado de Guzmán y dice oiga, más o menos, así dice Fijoles en agua y sal, tortillas a veces pan Fueron nuestros alimentos No recuerdo ver la luz, solo la que daba el sol, y junto a que hay el gobierno Buscan al Chapo Guzmán, escuchaba murmurar, entre ruidos de boludo Ya saben a quien buscamos, sin el de aquí no nos vamos y no se mueva ninguno Llegaron como unas fieras, destrozando las viviendas Y golpeando a nuestra gente Solo era un adolescente, contestéme unas preguntas y me les puse enfrente Porque tantas injusticias, porque usan tanta violencia Y porque buscan a un buen hombre Niño, tú no sabes nada de bueno, él no tiene nada, pero aún siempre lo esconde Porque siempre está al pendiente, ayudando a nuestra gente Nos ha dado mejor vida Pero ustedes nos maltraten, destruyen humildes casas y aprovechan los humillados El verde no dijo nada y bajando la mirada Respondió, eres muy valiente Dile al gran Chapo Guzmán, que no lo vuelvo a buscar, que me de chamba si tiene Dale, ahí quedamos, fiel soldado de Guzmán Sus amigos de siempre, Los Saleres del Barranco